Le propongo que crucemos fronteras con la información ahora y nos vamos hasta Perú. Porque ¿sabes qué, Paola? A finales del año pasado, allí, y le contamos a usted también, en Perú, tres jóvenes murieron abatidos en plena calle. Los mataron sin piedad. Fueron acribillados prácticamente. La noticia ahora es que la policía habría capturado a los sicarios. Fueron cruelmente acribillados por cinco sanguinarios sicarios, que se ensañaron con tres jóvenes que apenas llegaban a los 20 años de edad. Estas son las terribles imágenes de un baño de sangre que ha conmocionado a los pobladores de Huaycán. En esta cámara vemos a tres amigos conversando tranquilamente en la esquina de una casa, sin saber que sus minutos con vida estaban contados. En eso vemos llegar a los asesinos. Los jóvenes se dan cuenta, pero es demasiado tarde. Los sicarios tiran a matar. Uno cae en el acto y los otros corren, pero ni así se escaparon de su sangriento final. Observe cómo uno intenta escapar por una esquina, pero es rodeado y fusilado por tres sujetos. El otro corre a la avenida, pero las balas le alcanzan tras ser perseguido por su verdugo. Estos sádicos gatilleros incluso se dieron tiempo de dar varios tiros de gracia sobre los cadáveres. Querían asegurarse que no hayan sobrevivientes. Fueron cinco los asesinos de estos veinteañeros que fueron exterminados con más de diez balazos cada uno. Terminado el trabajo, escaparon en dos motos lineales. Un hecho que sucedió el pasado 31 de diciembre y ahora la policía ha capturado a tres sospechosos que podrían estar involucrados en este caso. Estos desgraciados que están detenidos, estos tres desgraciados son uno de los siete personas que han matado a mi hijo y a los otros dos muchachos. La policía detuvo a Jorge Núñez Coronado, alias Búa, Diego Flores Calle, alias Choco y Antoni Morales Salinas, alias Seba Ollajaira, quienes según la autoridad estarían involucrados en cobro de cupos, extorsión y no se descarta que estén implicados en varias muertes en Huaycán. Estos tres están plenamente identificados, ya tenemos los nombres, estamos tratando, como les digo, de ubicarlos en la escena del crimen para que purguen su cadena perpetua, como les corresponde. ¡Queremos justicia! ¡Han matado a mi hija! Las familias de Polmar Partida y Benedict Peña, dos de las víctimas del sangriento tiroteo, exigen justicia, pero sobre todo, saber por qué le dieron muerte a sus seres queridos. No sabemos nosotros por qué ha sido el asesinato. Mi hijo no vende drogas, mi hijo no es ratero, mi hijo no es sumón y todos los vecinos lo saben. Un joven inocente que no tiene ni una sola denuncia, que jamás ha tenido ningún problema con ningún vecino. Las investigaciones.